Un, dos, tres, cuatro... Y salimos de cola, me tomo el pulso pa' ver si sigo conmigo. No me conoce, pero sos mi bebé y también lo he cantado conmigo. Que es americano, primo, mi capitano, primo. ¡Presente de su primo! ¡¿Cómo ha cogido?! ¡¿Qué haces conmigo?! ¡¿Qué haces conmigo?! ¡¿Qué haces conmigo?! ¡¡Muy, viva, viva, viva! ¡¿Qué haces conmigo?! ¡¿Qué haces conmigo?! ¡¿Qué haces conmigo?! helpless reflexamente Me pina, me pina, me lo doy del otro lado Quiero estar en la cama, la atención del grado Si quiere ir enlojando yo te lo disparo Me pinta, está parando al lado Vamos a la carbonilla a pegar un gramo Tu guachoni se entera, no no, hay troquebrado El celu ya no marca, ven y va como la vida Toco marido, haga pregunta, no soy un actor Bésame, ajuste la turba y repite Pongo mi culpa, es que mi motiva ser hijo de puta Mañana al aburo le pongo actitud Te digo las fotos, te canto las tú Subico de ácido, tengo mucho y truco de sol Y ahora te he visto por todo, pero hoy No voy a conseguir, decidí que vivo mi vida Como yo, la compré y la di Yo salió el relojando Yo salió el relojando Y ahora me iba en la calle todo disoccado La vecina me mira pero estoy del otro lado Quiero estar en la cama, la atención del grado Si quieres o canto yo te lo disparo No salió el relojando, yo salió el relojando No sé si no me miras, mi reto y regalos de la vida No me caerá, no me caerá 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 Bueno... No me caerá